¡Alegría! 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 Con Jesús no llega, Dios a la vida. Y son su rayo, de un tal resplandor, que quedan iluminadas todas las vidas. Nunca podía imaginar, que un villancico me pusiera, a escribir y a componer. Nunca lo hubiera podido imaginar, y es que en diciembre y siempre, el nacimiento de Jesús está presente. Las luces son más fuertes y claras, iluminan con fuerza bella el ambiente. ¡Alegría! 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 Con Jesús no llega, Dios a la vida. Y con sus rayos, de un tal resplandor, que quedan iluminadas todas las vidas, todas las vidas. Y es que está siempre presente, el hermoso nacimiento del niño, del niño que vino directo del cielo, al vientre de María, para traer amor y consuelo. Y ahora con todos los pastores, y ahora con tres reyes llegados, aquí estoy para cantar y adorarle a Jesús, Hijo de Dios, el Nazareno. ¡Alegría! 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 Con Jesús no llega, Dios a la vida. Y con sus rayos, de un tal resplandor, que quedan iluminadas todas las vidas. Nunca podía imaginar, que un villancico me pusiera, a escribir y a componer. Nunca lo hubiera podido imaginar. ¡Alegría! 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 Con Jesús no llega, Dios a la vida. Y con sus rayos, de un tal resplandor, que quedan iluminadas todas las vidas.